Víctor Liss, capitán de los metros de Santiago de la selección nacional, por primera vez Víctor va a estar el equipo completo desde el principio hasta el final, las expectativas para tratar de ganar un tercer campeonato en forma consecutiva. Bueno realmente darle la gracia a ustedes por darme la oportunidad de dirigirme al espacio, mucha expectativa, mucho de que esperar todavía del equipo de los metros, un equipo que cada año viene con una estructura diferente, cada año viene innovando cosas, yo creo que vamos a tener un buen trabajo si Dios nos lo permite dentro de la cancha. El sentimiento de representar a un equipo de tu ciudad natal, ¿cómo se transforma eso en la cancha? ¿Te pone más presión? ¿Te pone más cómodo en la cancha? ¿Cómo el jugador profesional de baloncesto maneja esa parte sentimental del juego? Bueno realmente el tipo de presión no existe, sí existe orgullo por nuestra ciudad, es un orgullo para nosotros que como atleta ya en este tipo de eventos tú puedas jugar de tu propia ciudad, es algo sumamente bien grande e importante para nosotros, damos siempre lo mejor de nosotros por nuestra ciudad y yo creo que es algo sumamente inexplicable, cuando tú estás fuera de tu ciudad entonces da tu trabajo, haces tu trabajo como profesional pero no lleva ese mismo sentimiento que representar tu propia ciudad. Valoración en cuanto al trabajo técnico, el dirigente Carlos González repite una vez más los planteamientos, ¿tú crees que se puedan adaptar fácilmente a este equipo que ya él conoce? Bueno, tú lo acabas de decirle al finalizando, él conoce el equipo, él conoce el plantel que tenemos, un buen dirigente, trajo muy buenas estrategias el año pasado y nada nuevo, él sabe que tiene que venir a trabajar con este grupo joven que tenemos aquí y tratar de dar lo mejor de él, nosotros siempre lo hemos estado apoyando, hemos confiado en él plenamente, nos dio un campeonato, ya está aquí desde el principio, yo creo que él no lleva ningún tipo de presión, lo contrario, él quiere seguir trabajando duro, quiere seguir innovando cosas como cada año lo hemos hecho y yo creo que él tendrá un buen trabajo junto a nosotros. Víctor, tu valoración en cuanto al trabajo que se hace en la liga, piensas que la liga le ayuda al jugador dominicano, puede avanzar en su carrera como profesional del baloncesto, le ayuda a conseguir abrir otras plazas, en tu caso, ¿cómo te ha ayudado a ti la liga dominicana? Bueno, no cabe duda de que nuestra liga dominicana es una liga sumamente profesional, donde se desenvuelven bastantes jugadores de muy buen nivel, yo creo que para nadie es un misterio jugar aquí en esta liga bien importante, ya que te da otro empuje en tu carrera, coges muy buenas experiencias, tienes muy buenos jugadores jugando en contra, te evalúan para otra liga, por cierto, yo creo que sí es de bastante importancia para nosotros poder jugar en esta liga. Gracias.